amadísimos hermanos hermanas muy buenos días también con qué gozo nos encontramos para celebrar hoy a los fieles difuntos conmemoración de los fieles difuntos vas a pensar en todos los hermanos hermanas ahí ubicas a todos hijos hijas papás mamás abuelos abuelas compañeros de trabajo todas a todos los familiares ya en la casa del padre escúchame han nacido a la luz por tanto es su tercer nacimiento con esa certeza recemos hermanos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor rey de los que viven venid adorémosle aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones al señor rey de los que viven venid adorémosle sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño al señor rey de los que viven venid adorémosle entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre al señor rey de los que viven venid adorémosle al señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades al señor rey de los que viven venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor rey de los que viven venid adorémosle recemos el salmo 84 como himno hermanos que amables son tus moradas señor 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 de los ejércitos mi alma ansía y anhela los atrios del señor señor los atrios del señor hasta el pájaro encuentra una casa la golondrina su nido junto a tus altares señor rey mío y dios mío rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa siempre cantan tus amores dichoso el que encuentra en ti la fuerza y en su corazón decide el santo viaje pasando por el valle del llanto él lo cambia en bendición crece en el camino su vigor hasta llegar a sión hasta llegar a sión mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos que mil fuera de ellos porque estar en el umbral de tu casa es siempre mejor que habitar en los palacios el salmo cincuenta misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mi toda culpa oh dios crea en mi un corazón puro renuevame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarán los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se alegrarán en el señor los huesos quebrantados hemos dicho ahora hermanos hemos aclamado al señor rey de los que viven nuestros difuntos no han muerto hermanos míos no han muerto han nacido a la luz han nacido ahora es su tercer nacimiento el primer nacimiento ha sido venir a la historia el segundo ha sido el bautismo el tercer nacimiento ha sido la pascua pasar a las manos del padre por eso el cántico de isaías en el capítulo 38 nos da esta realidad del que está a punto de morir del que le espera la fosa y como la resurrección de cristo pues nos ha sacado nos ha liberado de la muerte por eso en él vivimos en él existimos en él nos movemos líbrame señor de las puertas del abismo yo pensé en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo me privan del resto de mis años yo pensé ya no veré más al señor en la tierra de los vivos ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama día y noche me estás acabando sollozo hasta el amanecer me quiebras los huesos como un león día y noche me estás acabando estoy piando como una golondrina gimo como una paloma mis ojos mirando al cielo se consumen señor que me oprimen sal fiador por mí me has curado me has hecho revivir la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados el abismo no te da gracias ni la muerte te alaba ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa los vivos los vivos son quienes te alaban como yo ahora el padre enseña a sus hijos tu fidelidad sálvame señor y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén líbrame señor de las puertas del abismo alabaré al señor mientras viva el salmo ciento cuarenta y cinco alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva tañeré para mi dios mientras exista no confiéis en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia el dios de jacob que el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabaré al señor mientras viva de la primera carta a los tesalos ingenses en el capítulo 4 si creemos que jesús ha muerto y resucitado del mismo modo a los que han muerto en jesús dios los llevará con él hermanos hermanas los justos están en las manos de dios para aquel que no conoce y no ha llegado a creer todavía morir es una pérdida pero para el que llega al conocimiento de dios y por la fe dada en el bautismo morir es una ganancia estar con el señor es lo mejor porque está la plenitud de la vida esta tierra el paso por esta tierra es como un soplo como una sombra que pasa y el objetivo es que por el bautismo que recibimos la fe y la fe nos da la vida eterna estos pocos años que pasamos por la tierra los pasemos realmente felices así cuando llega el ataúd cuando llega la difunción el cuerpo que deja de funcionar pasamos felices a las manos del padre porque no morimos porque dice el señor jesús quien cree en mí no morirá no morirá para siempre cementerio hermanos es una palabra griega que significa dormitorio no significa necrópolis lugar de los muertos es de los que duermen requiem eterna dona eis domine descanso eterno donales señor y este descanso significa gozo el reposo significa gozo por eso el señor te dirá cuando ya te pongas delante de él siervo fiel pasa entra en el gozo de tu señor vas a celebrar el banquete y nosotros como siervos le diremos no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer por eso alegrémonos hermanos por nuestros difuntos ellos viven ellos viven no han muerto viven por el bautismo ya no morimos celebramos el nacimiento a la luz su tercer nacimiento porque viven en el señor te ensalzaré señor porque me has librado te ensalzaré señor porque me has librado cambiaste mi luto en danza porque me has librado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te ensalzaré señor porque me has librado yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre pidamos al señor que escuche nuestra oración y atienda nuestras súplicas por todos nuestros hermanos difuntos digamos dueño de la vida y de la muerte escúchanos señor jesús haz que nuestros hermanos y nuestras hermanas que han pasado pasado ya de este mundo a tu reino se alegren con júbilo eterno en tu presencia y se llenen de gozo en la asamblea de los santos dueño de la vida y de la muerte escúchanos libra su alma del abismo y sálvalos por tu misericordia porque en el reino de la muerte nadie te alaba dueño de la vida y de la muerte escúchanos que tu bondad y tu misericordia los acompañe eternamente y que habiten en tu casa por años sin término dueño de la vida y de la muerte escúchanos condúcelos hacia las fuentes tranquilas de tu paraíso y hazlos recostar en las praderas verdes de tu reino dueño de la vida y de la muerte escúchanos a nosotros que caminamos aún por las cañadas oscuras de este mundo guíanos por el sendero justo y haz que en tu vara y en tu callado de pastor encontremos siempre nuestro sosiego dueño de la vida y de la muerte escúchanos coloca el nombre de cada uno de tus difuntos nombre propio y alégrate por esta celebración encomiéndolos llorémoslos unos por los otros dueño de la vida y de la muerte escúchanos para que la luz de cristo ilumine a los vivos y a los muertos pidamos que a todos llegue el reino de jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno escucha señor nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu hijo se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén te invito a colocar en el en el lugar de los comentarios a tus difuntos rezando por ellos los nombres para que tengan para que ofrezcamos por ellos también en la eucaristía en la oración y que al leerlos rezamos por cada uno ahí vas colocando la lista de nombres porque el llamar por el nombre es llamar a la vida y el señor nos llama por nuestro nombre el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz hermanos porque cristo nuestro hermano ha resucitado maría alégrate porque cristo nuestro hermano ha resucitado maría alégrate aleluya 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 San José, San José ruega por nosotros, concédeles Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua.